¿Cuánto te extrañaba el logo corrupto o el logo corrompido? A veces pasa cuando el disco no lea adecuadamente O puede ser también el laser que no lo puede leer adecuadamente Pero bueno A veces pasa A veces pasa que puede obtener el miedo en persona O en inglés que se llama Personified Fear Sí El sonido más terrorífico